Este amor es para siempre Abrázame fuerte amor, quiero sentir tu respiración Y que me digas que sos feliz, pues yo lo soy, pues yo lo soy Abrázame fuerte amor, quiero sentir tu respiración Y que me digas que sos feliz, pues yo lo soy, pues yo lo soy Te gustas y comprendes que este amor es para siempre Recordarás este momento, siempre que llegue un infierno Abrázame fuerte amor, quiero sentir tu respiración Y que me digas que sos feliz, pues yo lo soy, pues yo lo soy Abrázame fuerte amor, quiero sentir tu respiración Y que me digas que sos feliz, pues yo lo soy Abrázame fuerte amor, quiero sentir tu respiración Y que me digas que sos feliz, pues yo lo soy Abrázame fuerte amor, quiero sentir tu respiración Y que me digas que sos feliz, pues yo lo soy, pues yo lo soy Quiero sentir tu respiración Quiero sentir tu respiración